Muy buenas a todos, yo soy Chenkeli, bienvenidos a la actualización 1.9 de Antebellum. Parmelion ha actualizado el mod y la verdad es que le ha metido contenido bastante interesante, sobre todo enfocado a lo que viene siendo el Sacro Imperio Romano, ya que le ha metido contenido en toda esta zona. No sé si hay también cambios de provincias, pero lo más destacable que diría sería que teníamos contenido actualizado para Bohemia, Styria por aquí, Carniebla toda la parte del norte de Italia también, como puede ser Génova, Lombardía-Génova, quiero probarla porque tiene muy buena pinta. Tenemos también contenido nuevo para los Zaringia, para todas las naciones de por aquí que están dentro del Sacro, de Francia como puede ser Borgoña como tal, Francia que ahora veremos, que telita. También tenemos contenido específico para la Hansa, con mecánicas únicas. Aparte lo que han metido también es incidentes imperiales nuevos y caminos de imperiales para aljusita y para varias religiones. También tenemos en la reforma escuelas religiosas, del tema de los protestantes y los reformados, cambios en la reforma y la contrarreforma, dentro del tema religioso, también bastante centrado en eso. Tenemos una unidad especial que son los paladines, que los tiene Francia, por su reforma de gobierno, si mal no me equivoco, no sé si Lotharingia también puede centrar, porque es una unidad totalmente cheta. Tenemos también logros in-game, ahora veremos. Y otra cosa interesante es que nos marca las naciones coloniales que tienen al preset Colonial Nations. Por ejemplo, si vamos a Inglaterra, que su árbol o su nación se centra en ir a Colonial. Por cierto, tenéis una serie con Inglaterra que hicimos en el mod Antebellum, si queréis verlo. Y aquí podemos ver Preset Colonial Nations, que básicamente tienen nombres y banderas establecidas de las colonias que pueden hacer todas estas naciones. Son las naciones que tienen acceso a esto. Tenemos Francia, Andalusía, Iberia, Inglaterra, el Imperio Angevina, la monarquía dual, como se llame, Escocia, Irlanda, Goidelia, Fingale, Gales, Alemania, el Sacro Imperio Romano, North Sea Empire, madre mía, sí que hay. La han metido muchísimos porque antes... Bizancio también. Bizancio leí que habían hecho banderas específicas y nombres para cada una de las naciones. Se llama Preset Colonial Nations, Japón sí que lo metieron, Galia, Tubouji, Joseon, que son los dos coreanos, Korieyo, Temugitz, Jin, King, Yuan, Song, Zhu, Han, todos los chinos, Minchu, Dalí, Liao, Li, Tibet, Ainu y Swan Se. Ok. Nos dice que las Preset Colonial Nations son un añadido único en Antebellum, que tienen básicamente cuando formes una nación colonial, tendrá banderas únicas ya prediseñadas y nombres concretos. Pero bueno, es bastante interesante. Romagna, todas estas naciones también del norte de Italia también tienen contenido, pero yo creo que jugaré con Génova, la verdad. Creo que con Bohemia puedes ir a formar la Commonwealth Bohemia, pillar todos los territorios de Polonia, Lituania y toda esta zona. También hay Formable Renania por aquí, creo. Hay varios formables dentro de Alemania. Actualizados. Mira, Saxony también tiene Preset Colonial Nations, que no lo hemos visto aquí en la lista. Vamos a entrar en Frankia primero y enseño la unidad especial y también los logros, que tenemos que hacer estar en Iron Man para acceder. Importante. Vale, aquí tenemos Frankia, que si despausamos nos saltará el evento de la sucesión, la crisis de sucesión Frankish. Pero lo importante es la reforma de gobierno que tenemos por aquí, Frankish Monarchy, que nos da la posibilidad de reclutar paladines. Y los paladines son estas unidades especiales. En base solo podemos tener 5 y nos da Fire Damage Resist menos 25%, el Shock Damage menos 25% y Moral Damage menos 25%. Está bastante, bastante bien, la verdad. Y son de color azul, si no me acuerdo mal. Ahora veremos. Aquí es la opción de jugar a Francia como tal o empezar el desastre de la sucesión. Mira, esto es algo nuevo. Kingdom of Italy and the Empire. El tema del Imperio de la Sombra no existía en Antebellion, me lo han metido también. Así que puedes reinar en Italia como emperador. Y aquí tienes color azul. Está bastante guapo. El tema de los logros los podemos encontrar aquí en Decisiones y Policies. Y aquí a la derecha nos abrirá el tema de los logros. Y tenemos una interfaz única diseñada precisamente para los logros. Estos están divididos en actualizaciones. La primera actualización que metieron logros fue la 1.3. Y aquí podemos ver todas las que hay. Si está en blanco y negro es que no podemos acceder a ello. Todas las otras podemos llegar a accederlas. O somos una nación capaz de hacerlas. Yo empecé a jugar ante Bellum por aquí creo. Era 1.7. O una 1.6 por ahí. Bueno, tenemos por ejemplo Reconquista que es con Austria, Navarra o Galicia formar Iberia antes del año 1500. Todo Rodas lleva a Roma como los caballeros formar el Imperio Romano. Esto no lo había visto. Por aquí es formar Calo Ninja ser el emperador del Sacro Imperio y tener toda la región de Francia. Y... Hay fáciles y hay difíciles. Bueno, ya habéis visto el de los caballeros formando el Imperio Romano. Y estos son los nuevos logros que vienen incluidos en esta actualización. Es una barbaridad de logros. Tenemos Blotagan Iron que es el... ¿Cómo se llama la actualización 1.9? Que tenemos que formar Alemania con una nación East Germanic o Germanic sin ningún momento ser bohemia y completar todo el árbol de misiones alemán. Mira, la referencia de Elden Ring 2 Maidenness como Francia deshereda al menos 5 herederos mientras Lothair III esté todavía vivo que es el gobernador inicial. Ahora por testing me salió una hija así que tuve que desheredarla también probando la actualización. Un logro un poco goofy. Unidad en la desunidad. Esto es el tema de... Las distintas escuelas religiosas dentro del protestante. Como podemos ver ya tenemos el Luterano, Lolardo y Gualdesian. Tenemos Finocorean y Perwar. Como Joseon, Gorillo o Finland tener todas las provincias de Finland y de Corea. O al revés. Como Corea tener todo Finland y Corea. ¿Qué es esto, tío? Vale, con Styria. 30 provincias que bordeen con un fuerte sin tener déficit. Pull work of the Empire. Cada voto cuenta. Esto es el formable de Borgoña. Tener 7 electores en el Sacro Imperio Romano y controlarlos todos. Vaya locura. Holy Slavic Empire. Esto es una de las cosas nuevas que han metido. Ahora si eres Slavic puedes llegar a ver el camino del Sacro Imperio Slavico. Es bastante loco. Y lo tenemos que hacer con Carniola. Como capo a convertirnos en Zunist. Ok. Parma León. Como Parma posee la provincia de León. Todo es permitido. Esto que es Assassin's Creed, ¿no? La capa esta. Debe ser referenciada a Ezio. Sí, porque mira, estamos justo en Italia. Como Florencia tiene al menos 150% de Spine Network Construction. Madre mía. Como Saxony tiene 100% de War Score contra Francia o Francia. Iron Crown. Como Lombardía posee todas las provincias de la región italiana antes de 1500. Ostras. Mira que tiene desarrollo, ¿eh? Vale, como Bohemia ser el emperador Jusita. Eso también es posible. Como Brandenburgo forma Prusia y tiene 100 provincias de cultura prusiana, ¿vale? La Venecia del Norte. Como Hansa vasalliza a Venecia. Columbus Ambition. Como Génova. Convirtete en el poder comercial más importante en cualquier nodo comercial indio. El demonio de Babilonia. Como Defensor de la Fe Protestante anexiona en los Estados Papales. ¿Vale? Como cualquier horda arrasa Parma. ¿Qué más tenemos? Get Trianonet. Como cualquier rival o enemigo de Maguiar. Gana una guerra contra los Maguiars y posee al menos 10 provincias con sus cores mientras todavía existen. Sufriendo de éxito. Como Iberia tener 30 de inflación. Que las naciones coloniales tengan al menos 10 de provincias produciendo oro. Y que no tenga déficit. Barbarosa Ambition. Como Suabia. Vasallizar Outremer. Y asegurar que controlan todo el Maastricht. La tierra del carbón y el acero. Como Rhinland. Es el formable que hemos comentado antes. Tienen los ingresos más altos de todo el mundo mientras solo posees provincias en Lower Rhinland, North Rhine y Gese. Esto sería durete. Pues esos no serían los logros. Voy a bootear otra vez el Europa y vamos a verlo. Taringia, Bohemia y otros árboles de misiones. Madre mía la diferencia entre bootear el Antebellum y el Ambenartu. Vamos a ver Lotharingia. Preparar para la guerra ya de inicio. Tienes que recordarnos que Lotharingia no está dentro del Serre Imperio así que aunque tenga 200 de Tepi y tenga bastante ejército inicial están en una situación complicada por así decirlo. Tenemos un árbol bastante grande expandido de lo que teníamos en la 1.4 creo recordar igual que Bohemia y Frankie y todos estos que también tenían contenido. Bohemia podemos ver Blanching Missions típica de los Jusitas por aquí a la derecha también Slavic Bohemia Germanic Bohemia pues queremos ir para una banda o por otra. Tyria podemos reclamar el Archiduchi podemos formar Austria básicamente y tenemos nuestro árbol interesante tiene unos similares para formar Austria supongo y tenemos Tirol que esto son los Habsburgo esto me lo comentó el Cutre Canal la verdad es que está bastante más puesto que yo en lo que viene siendo Antebellum esto sí que tiene un poquito más de contenido ¿qué pasa si formamos con los Habsburgo lo que viene siendo Austria? vale si ganamos la confianza de Francia teniendo 150 de opinión después también podemos conseguir ya el Archiducado Austriaco Tirol uno de reforma de gobierno interesante está chetao en verdad y cuando pillas todas las provincias puedes formar Austria supongo que mantienes nos falta Salzburg supongo que mantienes el árbol y te permite avanzar un poco más ahí está nuestras tradiciones y ambiciones nos da las ideas triagas que están cambiadas a ver tiene sentido están bastante decentes mira moral de daño recibido traición del ejército anual mantimiento de fuerte menos 25 y fuerte de defensa más 25 line force limit más 20 por ciento diplo red más 2 fuerte de misión más 2 por ciento putz produce más 10 por ciento shock damage menos 15 disciplina más 5 por ciento moral de ejércitos más 10 por ciento y garrison side más 20 por ciento bastante militares las ideas austriacas aquí tenemos el tema del gran duchy of austria que nos da un punto de cada uno de nuestro gobernante depende de con qué formemos como tal no estará una cosa u otra en el caso de hacerlo con sabsburgo con tirol nos da la mejora de relaciones más 15 por ciento hasta el final de la partida y favor growth modifier más 25 también hasta el final de la partida bastante tosh que depende de con que lo hagamos tengamos bonos permanentes después convencer a los electores diplomacia de habsburgo después tenemos ser el emperador del sacro rey de alemania madre mía cuántas cosas conquistar lombardía me mola me mola vamos a ver genova genova es otro que tenía ganitas la verdad tienes dos partes tienes la parte de todas estas que no están unlockable que es lo que puedes hacer con genova y después cuando formes italia te desbloqueará el resto de misiones que es todo esto de por aquí que están bloqueados y toda la parte del sur puedes desbloquear esta misión formando italia bueno ya empiezas con bastante bastante potencia en la zona italiana tienes las cinco provincias por aquí en italia no tienes nada en otros sitios tienes un core también en sicilia que es un sultanato shia tienes que expandirte por aquí por niza por luca no sé si tienen no luca no tiene ciudad libre así que puedes expandirte bastante sencillo es controlar la costa la misión está por aquí arriba reinar el norte consolidar toscana subyucarro magna reclamar caligargue esto de por aquí después tenemos el tema naval que está bastante centrado y supongo que también va a ser colonial y esas y esas cosillas y ya para finalizar un poco así de gustillo de todo el contenido que podéis encontrar por aquí tenemos a hansa y hansa tiene un árbol totalmente masivo también de misiones mira que son un tienen tres provincias que tienen su liga de comercio y toda la pesca de aquí en el báltico pero aún así complica bueno lo interesante es que tienen esta mecánica de por aquí que es poder comercial que es una especie de militarización pero al comercio que puedes spawnear almirantes te dan bonos de comercio de trade power de los barcos de propagación del comercio también puedes conseguir que tienes una misión en concreto absolutismo máximo y progreso de reforma te da también mercantilismo esto escala agroba el trade power más 20% y trade steering más 30% que es una barbaridad y bueno el trade company investment cost menos 10% también está bastante bien esta nación también me gustaría probarla porque tiene pinta de bastante divertida pero bueno no podemos estar aquí en detalle viendo los 20 y pico árboles de misiones que tiene esta nueva actualización así que he visto algunas que a mí me interesaba y ya lo dejo lo otro para vosotros así que nada si os ha gustado este vídeo dale un like suscribite si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido puedes unirte a los miembros del canal y apoyarme directamente y sin nada más que decir nos vemos en la próxima oh dios chau 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 chau